Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden arreglar una conexión perdida en Ubisoft Connect. Súper fácil y simple, así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar abre Ubisoft. Conéctese y luego, en la esquina superior izquierda, debería ver el menú aquí, presione eso y luego debe ir a la configuración y una vez que esté en la configuración aquí, debe ir a cambiar la configuración del proxy. Y luego debe estar en las conexiones aquí, luego debe ir a la configuración del lany y seleccionar este, usar el script de configuración automática y luego también seleccionar usar el servidor proxy para su lany. Si hay números y en la dirección y si hay números en el puerto elimine todos los números aquí, presione aplicar y aceptar y luego simplemente reinicie el juego, la computadora o Ubisoft. Conéctese y el problema debería solucionarse correctamente, así que eso es más o menos lo que quería mostrarle y si lo ayudé. Presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más cuidado. Adiós.